inicio inicia con la presentación de una solicitud de protección de derechos spd ante el inal por parte del titular causas y plazos inconformidad con la respuesta que el responsable hubiese dado a una solicitud de derechos arco se presenta en los 15 días hábiles siguientes a que se le haya entregado la respuesta falta de respuesta del responsable a la solicitud de ejercicio de derechos arco se presenta una vez que haya concluido el plazo de los 20 días hábiles que tenía el responsable para emitir la respuesta requisitos el nombre del titular y en su caso el de su representante legal así como el tercero interesado si lo hay el nombre y domicilio del responsable ante el cual se presentó la solicitud de ejercicio de derechos arco el domicilio para oír y recibir notificaciones la fecha en que se dio a conocer al titular la respuesta del responsable salvo que el procedimiento inicia por falta de respuesta los actos que motivan su solicitud de protección de derechos la solicitud de ejercicio de derechos arco así como la respuesta emitida a la misma en caso de que ésta exista y en caso de falta de respuesta el acuse de recepción de la solicitud de ejercicio de derechos arco por parte del responsable si el titular no cuenta con este acuse porque el responsable se negó a recibir su solicitud o porque no lo emitió se deberá informar sobre este hecho al inay en la solicitud de protección de derechos medios presencial ante el inay correo certificado con acuse de recibo y file pro datos en www.datospersonales.org.mx la solicitud cumple con los requisitos si es sí el inay solicita al responsable que manifieste lo que a su derecho convenga y presente pruebas en los siguientes plazos a 10 días por falta de respuesta b 15 días por inconformidad con la respuesta si es no el inay prevendrá al titular dentro de los 20 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud para que aporte la información faltante dentro de un plazo de cinco días hábiles trámite el inay solicita al responsable que manifieste lo que a su derecho convenga y presente pruebas en los siguientes plazos 10 días por falta de respuesta el responsable debe acreditar que emitió respuesta el responsable debe emitir una respuesta y enviarla al titular con copia al inay el titular tiene 15 días para manifestar conformidad concluye el ppd manifestar inconformidad continúa ppd 15 días por inconformidad con la respuesta resolución plazo máximo de 50 días hábiles contados a partir del día siguiente a que se presenta la spd se puede ampliar el por un periodo igual cuando exista causa justificada sentidos sobre ser o desechar la spd cuando ésta resulta improcedente confirmar revocar o modificar la respuesta del responsable ordena si es favorable al titular se ordena al responsable que en 10 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución haga efectivo el ejercicio de los derechos e informe por escrito el cumplimiento al inay dentro de los siguientes 10 días hábiles medio de impugnación contra las resoluciones del inay los particulares tanto el titular como el responsable podrán promover juicio de nulidad ante el tribunal federal de justicia administrativa fin conciliación en cualquier momento del ppd puede darse como alternativa para la solución de la controversia la conciliación entre las partes en el ppd en el ppd en el ppd en el ppd en el ppd